¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Ciencias bueno, ya estáis bus ok, ahora vamos a ver el bus tujuan sensi, lo que es bueno, el bus bus hay que ir entonces, ¿estas de acá? 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 sepulchó el aca ¿estas de acá? ¿qué? 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 ¿loB? tú, sepulchó el aca ¿qué? 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? No, yo cocok el resto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dá desde el canal! Tieta话 de ir calle. Yad me importa. ¿Tien? Esto es para mujer, tú, chico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está. No, yo quiero poner tariff... ¿Dónde está. ¿Dónde está. . . . . . . . y 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 ¿Y si no alguien ganó? ¿Los, lolos? ¿Los, bolí GoPro lá? No, no. Policín, policín. Policín, no pueden pedirte la natación. Hablando, ¡oh, hay que doradito! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mantap tú! Seguimos a la distancia. ¿Para que haya ido tú? ¿Para,ù es sino que buscamos, ¿Para? Ya, nos vamos al��는다. Entonces, si hay uno de un, puesga de uno de uno. ¡Tipis! 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 ¡Tipis malete! ¡Tipis malete! ¡Mantap! ¡Gastros, permisa, permisa. Ok kita.. Our chances are looking very good ya. Kita udah dekat SCBD. Udah SCBD, udah di, CC Sudirman main. Seperti yang kita akan menang. No sign of busway. Oh ya, dari tadi belum ada busway yang lewat ya. Ya ada, busway suka. Ah, ini W bro. ¿Qué pasa? ¿Jalanan ini kosong? Berkat... ...Prabu... Eh, berkat Jokowi... ...Prabu... ...Pade, Prabu... ...Prabu... ...Prabu... ...LGCC, Maggie... ...LGCC, Begu... ...LGCC, Begu... ...Oh, LGCC... ...Way, baswe, baswe... ...¿Ada mobil gini kan? ...Baswe, baswe... ...ya, lewat... ...20... ...Bawah... ...Mobil pribadi pasti lebih cepat dan... ...Lalu, Om, ya que enxiawa lagi naik baswe... ...Menggunakan Fasilitas Negara... ...Hebat... ...Okay, that one... ...ini... ...We just passed... ...Bundaran Senayan... ...And here is... ...STC... ...So we're really close... ...And Sensi is just right there... ...Just right there... ...There, honey pie... ...Oh, sorry, wrong direction... ...But here... ...We're pretty close... ...We're really close... ...We're really close... ...We're really close... ...You're saying we're gonna win this... ...Okay... ...Iya... ...Undara Senayan... ...Adi, Pak... ...Adi, Pak... ...Okay guys, jadi ini jembatan yang baru dibuat... ...Sama Bapak Guvenur tercinta... ...Pak Anies... ...We're gonna be first... ...And it's still... ... tipo jump... ...Santaya tanpa... ...Cómo bust... ...It's cool... ...Iga Hadus cepet mbuah lagi... ...We're gonna drive first... ...We're really are... ...Okay. oh my god your driver is like going really fast he's the OG driver my driver is better than yours we're gonna be first and it's still like jam it's still 12.40 we took 10 minutes Naomi 10 minutes more or less we don't know the one who reaches the lobby first right? yeah oh these are in front of Balenciaga we're literally just right here actually let's go thank you we're first we're first no one's here yet yes we're first let's go to Balenciaga wait wait why are we running? guys we're here we're here first hot in your face losers losers okay i think prediction everyone's they're gonna come here and then they're gonna think like they're first but like we're here already just stay here so they think like so what time is it now? what time is it now? oh yeah you gotta make sure 12.50 we're here 12.50 guys 12.50 2 okay top day one but we got here first hot in your face losers sorry ya we weren't here first we're 2 minutes earlier than you were the driver's fast we got here first 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 and the criteria was made in Balenciaga so you were in front of Balenciaga you don't go around the mall it's like you want guys guys we got here first so it doesn't matter you put the wrong route we put the right we got here first okay driver lawat route yang lebih cepat melawan driver yang sangat andal ini stupid cow stupid cow tapi gini stupid cow stupid cow okay kita agree to disagree let's say dia menang me gustan que no sign of it ok ya y'all merasa menang ya es de la ida no es de la como si me gusta y'all merasa menang y'all merasa menang y'all merasa menang aas show y'all sterile yo me yo me reconozco y'all ceret ya ah 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 ¡Yay! bien, 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 bien 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 ahora estamos hasta ahora ahora es 12.56 12.56 entonces sólo 20 minutos ya 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 ahora estamos aquí ya qué 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 じゃあis scat讲 gente el el que la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.